Bienvenidos al Jardín del Gol y la selección peruana no solamente se hunde en la tabla de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 porque es colero, sino también en el ranking FIFA ya empieza a perder posiciones, ya empieza a caer. Yo sé que el ranking FIFA no es de la devoción de muchos porque a veces no refleja la realidad futbolística de las selecciones, pero igual es un indicador, por ejemplo, que se toma para las cabezas de serie del Mundial, solamente por dar un ejemplo. Y bueno, aunque no se ha publicado oficialmente este ranking, el prestigioso estadístico Mr. Chip, que siempre está con los datos, ha hecho la publicación del mismo en un tuit que dice que FIFA publicará su nuevo ranking de selecciones el próximo jueves, no hace falta que hagáis tanto, ahí lo tenéis. Y efectivamente ha publicado el ranking que va a salir dentro de unos días y bueno, han habido modificaciones en las elecciones sudamericanas, pero antes de revisar cómo está Perú, cuántos puestos ha descendido, en qué posición se encuentra, vamos a revisar el top 10 de las elecciones absolutas. En primer lugar está Argentina, vigente campeona del mundo, segundo Francia, subcampeona del mundo, tercer Inglaterra, cuarto Bélgica, quinto Brasil, que ha caído un par de puestos, sexto Países Bajos, séptimo Portugal, octavo España, noveno Italia, que no fue al Mundial de Qatar, y en el puesto 10 Croacia, la combativa, la guerrida Croacia. Nueve de las diez elecciones que lideran el ranking han sido mundialistas en Qatar, y bueno, vamos a revisar ahora cómo está Perú, cuál es su nueva ubicación, Perú está en el puesto 35, ha descendido nueve posiciones respecto al último ranking que publicó la FIFA, que estaba en el puesto 26, y esto evidentemente es reflejo de la pésima campaña que está haciendo Perú en las eliminatorias, que está último, que no ha ganado un solo partido, que tiene solamente dos puntos en la tabla, que tiene un solo gol anotado, entonces toda esa pésima campaña, todos esos números negativos, ya empiezan a notarse en el ranking FIFA, más allá de que algunos no crean mucho en ello, y bueno, cómo ha sido la evolución de Perú a lo largo de este 2023 en el ranking FIFA, bueno, en abril estaba en el puesto 21, luego en junio mantuvo ese puesto 21 porque no hubieron amistosos en mayo, y bueno, ahí empezó a caer Perú en julio en el puesto 22 tras esa gira por Asia que fue espantosa, luego en septiembre se mantuvo en el puesto 22 a pesar de un comienzo de eliminatorias un tanto extraño, y en octubre sí ya cayó al puesto 26, producto también de esa fecha doble mala, y en este último ranking FIFA va a aparecer en el puesto 35 tras haber obtenido solamente un punto de 6 posibles, y ante selecciones que en el papel uno pensaba que de repente se podía sacar 4 de 6, o inclusive algunos decían 6 de 6, bueno, Perú sigue cayendo, Perú sigue bajando, evidentemente este es el reflejo de lo mal que se está haciendo el trabajo en la selección peruana, de la mala campaña del entrenador, que por cierto no sabemos todavía cuándo se va a oficializar su salida, y bien, ahora vamos a revisar cómo van las selecciones sudamericanas en el ranking FIFA, ya sabemos que Argentina lidera este ranking en el primer lugar, Brasil está en el puesto 5, cayó del puesto 3 al quinto lugar, Uruguay está en el puesto 11 tras una gran campaña con Marcelo Bielsa en las eliminatorias, subió 4 posiciones del puesto 15 al puesto 11, Colombia también tuvo un ascenso del puesto 17 al puesto 14 por su gran campaña con Néstor Lorenzo, y también por ser la única selección invicta de las eliminatorias sudamericanas, Ecuador también subió 4 posiciones del puesto 36 al puesto 32, Perú cayó del puesto 26 al puesto 35, 9 posiciones descendió la selección peruana, que está haciendo una campaña espantosa en la eliminatoria, que acá se ve como que estuviera en el medio de las selecciones sudamericanas, pero cuando uno ve la tabla de posiciones de las eliminatorias, somos coleros, así que como que no siempre refleja la realidad, pero bueno, finalmente es lo que publica la FIFA, Chile sí descendió 3 posiciones del puesto 37 al puesto 40, Venezuela se mantiene con el puesto 49 a pesar de que ha sumado un par de puntos en esta última fecha doble eliminatorias, Paraguay subió una posición del puesto 53 al puesto 52, logró sacar un punto en esta última fecha doble, y Bolivia mantiene su puesto 85 a pesar de haber ganado 3 puntos de 6 en disputa, así que bueno, Perú está como que ahí, ¿no?, entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos, pero bueno, cuando revisamos la tabla vemos que la realidad es otra, así que hemos analizado el ranking FIFA, ¿no?, sobre todo la selección peruana, que necesita obviamente tomar una decisión radical, el cambio es necesario, el cambio es vital para poder seguir soñando con el mundial, y también para mejorar un poco el ranking, y no recuperar aquellos puestos que gozábamos antes cuando estaba Gareca, bueno, también mi opinión es que Gareca no creo que regrese, es más, creo que no debería volver, creo que debemos intentar con un nuevo entrenador, con un nuevo proceso, con una nueva idea, y bueno, esperemos pues que nuestra selección peruana pueda mejorar el próximo año en la eliminatoria, en los amistosos, y también que haga una buena Copa América, que por cierto, esa Copa América va a ser muy complicada, se va a jugar en Estados Unidos, Perú no viene bien, y bueno, de todas formas, de aquí, siempre alentando a la selección peruana, esperando los mejores resultados, y también estaremos pendientes a cualquier novedad de la blanca y roja, para comentarla aquí en el Jardín del Gol.